Que levante la mano la mujer es buena Un wiki wiki pa dentro y pa afuera Esto es pa la mal portada Mami, vamos a jugar el goloso Chube y baja y yo te go Coge, 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 coge Que se pudra Un wiki wiki pa dentro y pa afuera Un wiki wiki pa dentro y pa afuera Un wiki pa dentro y pa afuera Un wiki pa dentro y pa afuera Un wiki pa dentro y pa afuera ¡Suscríbete! Duro, duro, te destrozo, duro, duro, te destrozo, duro, duro, pa' que sienten monstruoso. Duro, duro, te destrozo, duro, duro, te destrozo, duro, duro, pa' que sienten monstruoso. ¡Suscríbete! Sígueme y te sigo, mami, pa' la rumba que nos vamos. Bebiendo nos olvidamos del mal de amor que nos ha causado. Sígueme y te... No te me equivocas en boca en el toque, yo la meto duro, yo la meto duro. Sexo y nada más. Sexo y nada más. ¡Suscríbete! Pa' toda mi chica loca